Cristian Garabaglia, temperaturas en Hacenzo. Muy bien, más información, aquí estamos hasta las 4 de la tarde. Vamos a dar cuenta ahora de lo que ocurre en el Nacional Buenos Aires. Los alumnos tomaron el colegio desde anoche por un proyecto que será tratado mañana en el Consejo Superior. Así que ya anticipándose y anticipando obviamente su desacuerdo con este proyecto, han tomado el colegio. Fuimos allí para hablar con ellos, a ver qué reclaman. Nosotros la verdad es que estamos yendo a la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires después de que asambleas de 1.200 estudiantes la hayan votado de manera casi unánime porque nos están intentando aplicar una reforma que no solamente sube a dos el número de preyas con el cual podemos pasar de año, sino que en definitiva hace que los chicos que se queden libres de nuestro colegio a partir del 2016 no puedan volver. Es decir, que los expulsa de esta institución educativa. Nosotros rechazamos estas políticas. Nos parece que no tienen nada que ver con la construcción de un colegio y las renovaciones en técnicas pedagógicas, sino todo lo contrario. Fomentan una política expulsiva, regimentadora, incluso privatizadora, porque también aplica otro filtro socioeconómico, que es el de las clases particulares. El que pueda pagar una clase particular para mantenerse regular, que la pague es fenómeno, pero el que no, bueno, nos vemos en otro colegio porque vos no sos para este. Ahora digo, ¿qué pasó con el proyecto que ustedes presentaron y de qué se trata ese proyecto? Bueno, nosotros concretamente iniciamos toda esta discusión cuando a raíz de ver que cada vez más chicos se quedaban libres quisimos proponer un proyecto en el cual los que se quedaban libres con hasta tres previas pudieran estar en el aula, tener atención psicológica, pedagógica, rendir exámenes, evaluaciones, o sea, ser como un alumno regular con asistencia psicológica y a fin de año rendir el conjunto de las evaluaciones como alumno libre, porque así lo estipula el reglamento de escuelas medias de la Universidad de Buenos Aires, dependiendo también de cuál iba a ser su progreso en la cursada. Si un alumno demuestra que sale durante la cursada, bueno, rinde mucho menos que un alumno que no demuestra que sabe. Eso es lo que nosotros proponíamos.